La comunicación empática se conoce también como comunicación no violenta y tiene que ver con formas más respetuosas de vincularnos y también, sobre todo, cuando hablamos de infancias, con tratar de no etiquetar, de no juzgar, de no usar un lenguaje evaluativo. Hay muchas maneras concretas de poder aplicar esto. Por ejemplo, no es lo mismo decir, veo que hay juguetes tirados, que decir, sos desordenada, si estoy hablando con mi hija, por ejemplo. Y en el caso de la primera infancia es muy importante que les enseñemos una manera positiva de comunicarnos porque va a ser la base de lo que sea su comunicación y su forma de vincularse el día de mañana. Entonces, hay muchas cosas que cuidamos. Cuidamos el lenguaje, las palabras que usamos, el tono de voz, el volumen, porque sabemos que muchas veces terminamos retando a los gritos o utilizando formas de comunicación con niños y niñas que no usamos con las personas adultas. Entonces, la próxima vez que tengamos la posibilidad, volvamos a pensar de qué forma nos estamos comunicando. Si estamos realmente dando una orden o estamos sugiriendo algo. De usar la pregunta antes de la afirmación. Sobre todo cuando somos muy taxativos en lo que decimos, ¿no? Muy determinantes. Y bueno, les vamos a estar legando formas de comunicación mucho más amables, más respetuosas del prójimo. Y eso realmente, como decimos siempre, es un legado para toda la vida.